Hola amigos, bienvenidos a mi canal punto queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Para conocer todos los detalles, te recomendamos. Ver Magazine en Español Video hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Ande y Kerem al instante, no olvides suscribirte a Magazine en Español Canal y activar las notificaciones. La vida amorosa de Kerem Bursin y Ande Erchel, quienes se hicieron famosos como actores principales, ha sido objeto de gran interés entre sus fans. Estos dos jóvenes y exitosos actores son una pareja conocida por haber estado juntos por un tiempo. Sin embargo, tras la separación, las pasiones e intereses secretos de Kerem Bursin y Ande Erchel se convirtieron en motivo de curiosidad. Aquí, echemos un vistazo a los mundos ocultos de estos jóvenes talentos. Kerem Bursin es un nombre que llama la atención por su postura guapa y carismática. Se destaca con sus intereses personales, así como con su carrera como actor. En primer lugar, podemos decir que Kerem tiene una gran pasión por la naturaleza. En su tiempo libre le gusta caminar, escalar, montañas y acampar. Estar en contacto con la naturaleza es una actividad importante que ayuda a Kerem Bursin a aliviar el estrés y almacenar energía. Además, también es conocida la pasión de Kerem Bursin por los viajes largos conduciendo con frecuencia su motocicleta. Kerem que experimenta la sensación de velocidad y libertad mientras conduce una motocicleta. Kerem Bursin disfruta combinando esta pasión con emocionantes aventuras. Explorar diferentes lugares y conocer gente nueva mientras viaja en su motocicleta también. Es una experiencia importante para él. Por otro lado, los intereses de Anderchel también son bastante diversos. La joven actriz tiene talento para la pintura y desarrolla sus habilidades yendo a un taller de pintura en su tiempo libre. Su interés por el arte le permite a Anderchel expresar su creatividad y la ayuda a aliviar su estrés. Otra pasión secreta de Anderchel es bailar. Bailar es tanto una actividad física como una forma de expresión emocional para él, especialmente conocida por su interés y talento. En los bailes latinos, Anderchel disfruta bailando. El ritmo y la energía del baile le brindan un sentimiento positivo y bailar en sus momentos. Destrés es una terapia para ella. Las pasiones secretas de Kerem Bursin y Anderchel son detalles importantes que añaden color a sus vidas personales. A pesar de su apretada agenda de trabajo, ambos logran equilibrar sus estados de ánimo, dedicando tiempo a estos pasatiempos. Estas pasiones siguen existiendo en el singular viaje de cada uno de ellos incluso después de su separación. Hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Por favor comparta sus valiosos comentarios. Con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Si, queridos seguidores, hemos llegado al final de Magazine en Español Video. Queridos amigos que aman a Anderchel, les transmitiremos a ustedes, Magazine en Español valiosos. Seguidores, noticias sobre Anderchel. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a Magazine en Español canal y comparte el video. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos videos. Manténgase saludable y saludable.